Johnny Lescano, candidato de Acción Popular, viajó a Cañete para sostener reuniones con pescadores y agricultores de la zona. En el puerto de los ensueños dejó clara su posición manifestando que él no considera que Manuel Merino, también miembro de Acción Popular, haya sido presidente del Perú. Y nosotros no aceptamos que el señor Merino haya sido presidente. Los únicos presidentes que hemos tenido, presidente Valentín Paneaua y el presidente Belabundo.